Listo amiguitos, ya estamos llegando al jardín Ignacio Chávez Muy cerca de la estación de Metrobús Pushkin Y del Metro Cuauhtémoc No es cierto, estamos cerca de Niños Héroes, amiguitos del bosque Vamos a darle a ver que pasa con las entregas El día de hoy, vale Aquí pura carrilla con este chavo Viene de antigüedades, está cañón, está cañón el chavo ¿Ya estás con tus fechorías, Joaquín, o qué? ¡Fechorías! Vuelve a casa, maestro, buenos días ¿Todavía no pones el puesto? Ay, manito, pues es que... Hace hueva, ¿quieres evitar la fatiga? Hay que evitar la fatiga ¿Qué traes, buena hora? Todo, todo está chido, mira Ajabaraja, ¿eh? Todo está chipocludo Es el tomate Ay, ay, ay ¿El teléfono como de qué año será? Híjole, es como... ¿Como de tus tiempos? Como de las épocas... ¿Cómo se habla? Es como de las épocas de... ¿Qué? De hace dos años Del Chicarca, ¿no? Ah, del Chicarca Oye, está genial la de los Duques de Hazard, ¿eh? ¿Esa cuánto está? ¿Esa cuánto la tienes acá? Para pandilla En dos mil baros Pero si vienen Ajá Y lo están... Y me dicen Lo vimos en el canal de Lufas Trufas Ah, exactamente, ajá Damos un descuentón Ah, es este... Sonó como que... En el precio, ¿no? Sí, en el precio Ah, no, voy a hacer... Voy a hacer un descontón Así de... ¡Tome, güey! Sí, sí, sí Si no voy haciendo de... Llevamos un descontón chido, ¿eh? ¿Esa qué trae? ¿Trae algo? ¿El termo? ¿Algo así? No, fíjate que salió así Sin el termo ¿Todas traían termo? ¿Todas esas traían termo? Estoy mal ¿Todas traían termo? Sí, ¿verdad? Sí Y por ejemplo, esta locomotora, mi querido... Esa la tengo en mil pesos Pero... Con esa... Uy, pero está en muy buen estado, ¿eh? Central... ¿Pero qué crees que...? Chuchu Tengo una que está funcionando Y viene completita Esa la tengo en mil quinientos pesos Ok Pero completa, completa Entonces, tú estás aquí sábado y domingo Aquí en el Jardín Ignacio... Ignacio Chávez Estás aquí en la calle de Navarro Doctor Navarro Y... Vamos a... En la avenida Cuauhtémoc Ajá, aquí está... Aquí está este... Estamos enfrente de la pensión Exactamente, aquí es la pensión Aquí está de este lado Déjame paro porque no se ve... Ah, mira Ahí está Y... Hay un restaurante Creo que es ese... Creo que es uno de estos gringos El pinche güero No es cierto, los alemanes Y... Que son youtubers también Y ahí está avenida Cuauhtémoc Muy cerca, aquí está el metrobús Este... Estamos en contra Esquina del Pushkin Exactamente ¿Y qué? Estación de metrobús Es Pushkin Es Pushkin, ¿verdad? Sí, cierto Ajá Ah, genial, genial Perfecto Así que... Vamos a continuar con... ¿Por qué es? La programación habitual Ah, perdón Se me está olvidando Este... Ahorita... ¿Tienes redes sociales? Estás, qué, como Joaquín Arenas Joaquín Arenas Bueno, ahorita... Pum, ahorita aquí aparece en pantalla Tu... Tu perfil El Face Para que la banda te contacte, ¿no? Ajá A lo mejor hay algo que... Que le vieron Que les late Que te pregunten directamente, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí Perfecto Vamos a continuar con la programación Chicarquera Del día de hoy Y estamos en otro de los puestos Muy interesantes aquí Del Jardín Ignacio Chávez Uy, esa Remington ¿De qué año será, Paquito? Esa Remington Es, sí, creo que es como De los años 30 Parece como la de La película de la Ley de Herodes, ¿no? Que hay donde escribían, ¿no? La Constitución Exactamente Ya Voy a estar presente 20 años Ah, y con oportunidad de re-legir Sí, caro Es de Porfirio Díaz, el güey Y esta, por ejemplo Esta máquina de... Digo, caja registradora Digo Una caja registradora Es así como de los 70's Ajá Todavía creo que habrá En algunos locales Ahí del Zócalo, ¿no? Del centro, ¿no? Hay que todavía están en uso Café de chinos Que a lo mejor todavía, ¿no? Hay una de esas En Mazapanes Toledo En donde venden ahí En el centro, en la calle De Madero No sé si es Madero ¿En serio? Hay una de estas Y también donde venden Hay una tienda de especialistas En tabaco Ajá También tiene una de estas Uy, esta está buenísima Esta consola, ¿no? Una consola Es una caja musical Ajá, ajá Es de cuerda, ¿no? Ajá, de cuerda De esas hay dos versiones Está esta y hay uno Que sí, radio, radio se escucha Ajá Ajá, ajá ¿Y esta sirve la consola o? No es de cuerda Pero le falta el platito Donde va el disco Le falta el platito Ajá, ajá Pero así funciona Está muy cómodo ¿Y esa con cuánto vale este poquito? Esa, mira, yo la doy en 300 pesos Pero aquí la va a ser más o menos La venden entre 500 pesos Ajá, ajá, ajá Órale, un velero, ¿eh? El velero de Raquel Mérate, no es el bolero Mérate Mira, aquí tenemos Uy, esas sepeltres serían buenísimas Mi mamá todavía tiene una de esas Pero azul Para hervir el agua Esas no están común por el color Exactamente Sí, sí, sí No, pues acá de Toño y María tienes No, por ejemplo, también son clásicos Estos ceniceros, ¿no? Los llenan al Popo Están los de Euskadi Los cassettes estos Para grabar, ¿no? Cuando grababa uno canciones del radio, ¿no? La charola de Phantan Uy, mira La palomilla Ándale, ahí, mira Creo que Wazzel está en la foto Ahí creo que es uno de los niños O Bernie también Creo que es uno de los chicos Lo apague Ahí, ya está Ajá, ajá Órale, lunch time, ¿eh? De ahí la Uy, el... ¿Cómo se llama? Cuidado, cuidado Ándale, gracias No, pues ahí se Trae de Toño y María, ¿no? Por ejemplo, esa grabadora que tiene ¿Sirve la Sony? Sí, esta sirve Es de pilas y de eliminador ¿Y esa cuánto vale, por ejemplo? Esta la tengo yo en 400 pesos Órale, muy buen precio Y los Wallman, por ejemplo Estos, ¿qué onda? Cualquiera de esos en 400 pesos Pero estos son grabadoras Y no tengo Wallman Están puras Son grabadoras Pero sí sirven De reportero De reportero, exactamente Pero si graban Sí se escucha Ah, están funcionando Ah, genial 400, cualquiera de estas Ajá También el disco, mire El de Cachun Ahí está también Los compañeros de escuela Ahí están Ahí están los de Los de Cachun, Cachun, Rarra Los excompañeros Los excompañeros Ahí está, este, Calixto Los fabulosos Fred Hay una rana René Que está como en drogas Uy, casete de Atari El de Frogger Oh, bueno, eh Mira esas playeras, Mario Para que A ver ¿Son las que anunciaba Dame? ¿O qué onda? A ver, préstame Enrique ¡Ay, no manches! Enrique Guzmán Uy, miren Aunque no lo crean Fue joven Ajá Y este Y Manuela Torres Manuela Torres La mujer que nació Para cantar una canción, ¿no? Sí, sí Nomás esa, me acuerdo ya Le voy a enseñar a querer La, 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 la Y acá hay Y Pedrique Guzmán No, pero bueno, eh O sea Mucho antes de que Las anunciara Alfredo Dame ¿Eh? No, no, no ¿Qué tal, señor? Este César Costa No, hombre ¿Sí? Ángel de Canaria Sí, es cierto, Paco Fíjate que lo más Ah, sí, César Costa Pensé que era Alberto Costa Esta es una estación De radio Es de radio Mira, estas son de Esta de radio No, no, no Estas de la De radio éxitos, mira Mira, sí, es César Costa Para los que tengan la Mira Corazón loco De día y de noche El suéter Piensa solo en ti Ah, sí, es cierto No, yo pensé que lo más antiguo Era el Los de Eres Acabo de ver una en balderas Está Vivi Gaitán Apenas de novio Con Apenas de noviazgo De Con este capetillo Están increíbles Paquito, eh Están bonitas Esas, mira ¿Y cuántas están Las playeras? Estas las tengo yo En 300 cada una de esas Están buenísimas, eh Sí, yo las tengo en 300 Por ejemplo, este de Ah, jale Buena patrinita Esta es la de Ah, no, pensé que no La de Lili es mucho más grande La de Lili es Sí Pero no, también está coquetona Está padre ¿Y esta cuánto está? ¿Cuánto vale? Esta la tengo en 300 Muy buen precio Funcionando Muy buen precio La verdad Muy buen precio, eh Entonces estás en Bueno, aquí están Los sábados y domingos, ¿verdad? Aquí en el jardín Ignacio Chávez Ignacio Chávez Monocromáticos Monocromáticos El famosísimo Cometín de habla hispana Un sobreviviente Todos los del Barcel Mira aquí Ah, de los Estos de los Pájaros Este Herramientas Los anillos Estos de sabritas Ajá, me das miedo Me das miedo, Paquito Con esta Con esta información Hombre, que nos presentas No, no, no Esta qué es, Paquito Calculacha No, fíjate Que es un juego La máquina Te ponía operaciones Y tú contestabas Vamos a dar un ejemplo ¿Cuántos diez más diez O qué ponías Eh, ¿cuántos diez más diez? Ay, no sé, pero Es muy, muy interesante Muy divertido Jajaja Entonces, era Era didáctico, ¿no? Era didáctico, sí Este Estaba bonita También la hizo El Texas Instrument El mismo La misma empresa Que hizo aquí El El Speak and Spell, ¿no? O sea, que eran didácticos Los juegos de esa empresa, ¿no? El Speak and Spell Muy, muy divertidos Por cierto Aquí la La rana ¿Qué onda? Se echó unas caguamas, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, sí, mirad A ver, anda bien Ay Mario No lo vuelvo a hacer Jajaja Ay, me duele la cabeza Estaba bien droga A ver, los ojos Ay, sí, era así Una aspirina, por favor Jajaja Increíble Aquí el puesto, Paquito Está genial Esos monocromáticos, ¿eh? Sí El cometín Está bueno, ¿eh? Así que Pura cremota aquí Francisco Eduardo Sánchez Sánchez Está así En las redes sociales Ahorita Les aparece ahí en pantalla Cómo está la jugada No dejen de visitarlo Porque tiene muy, muy buenas piezas Y tengo entendido que también arreglas piezas, ¿no, Paquito? Si alguien trae un, tiene un robot o algo ¿Tú se lo puedes reparar? Bien, arreglamos piezas Cosas de lámina Cualquier cosa A la vez que Kelly fuese a mi casa Tenía un Godzilla en la mesa Totalmente desarmado Uno de lámina Uno de lámina También pongo pasos También pongo pasos Para 15 años Para 15 años Genial, genial Así que, amiguitos del bosque Chequen aquí Toda la amplia gama De piezas Ufastrufas Que tiene aquí Mi buen amigo Paquito Muchas gracias, Paquito Vamos a continuar Este recorrido Sensacional Dejamos aquí Donde está el Wacer Y sus carnales Antes de que se fueran a Acapulco O se fueron a Vallarta Hace muchos años Hay que estar muy atentos A este tipo de mesas Como la del buen Paco Porque miren Tiene bastantes piezas Vean esa moto Se ve Súper, súper antigua Asimismo Los tanques que tiene ahí Me parece que son de Yellow Monocromáticos Es un mundo, eh Y bueno Ya estamos por acá En el Rock Show Con los mejores coleccionables De todos los tiempos Y miren nada más Aquí me encuentro El Fechorías Carmona, eh Chequense nada más Y aparte No es de gratis El mote de Fechorías Porque Ese ya no es tu Tu chachareada De nada más Pandiyuki, pandiyuki, eh Chequense que belleza, eh De los Lunatax Ya nada más Súper pieza, eh Está increíble Y aparte Ya cuando vi Iba yo llegando Ya se lo estaban entregando Este Y es que obviamente Como saben Ahí a tus queridos suscriptores Estas piezas No salieron originales Entonces Muchos lo están haciendo En 3D O en bootleg Y la verdad Cuando vi a Luna Dije no, no, no No la pudiste Dejar ir No la pude contener Exactamente No, no, no Imperdible Imperdible la pieza Y súper bien Vamos iniciando aquí Con las entregas Que nos hacen falta Y bueno Y recolecciones también Aquí en el Rocky Balboa En el Rocky Balboa No, exactamente ¿Ya entregaste varias? Sí, algunas Algunas ya Pero todavía Todavía faltan Y todavía me toca Ir a la fuente Ah, oh my god Voy a mi pensar Pero hay que ir Pero hay que ir Hay que ir Hay que ir Este granote Y se sea chiquito ¿No? Solo aquí Hoy es mi planta Pero bueno Suscríbete al canal Toque la campanita Si no, no soy feliz También al de mi canal Bernie El Piezas Carbona Está subiendo contenido Guapachoso Tremendo Y lo está combinando ahí Con Los tacos de Calpastor Exactamente Una bebida refrescante Y vean sus videitos El sube todos los lunes Y domingo Todos los miércoles Perdón Miércoles Y domingo Claro que sí Llego Ay, ay, ay El tío Santi El tío Santi El tío Santi ¿Qué onda? Mejor conocido Como el tío Pocky Sí El tío Sofa Ah, no Ese es otro Ese es otro ¿Qué pasó fechorías? ¿Ya te vas? Ya Ah, bueno No puedo decir ¿Qué te iba a decir? Pero ahorita continuamos Ahorita continuamos Con la transmisión Habitual Chéquense nada más La sinovia Y los lujos que me cargo Aquí la chachareada De mi canal Gabo Verde ¿De dónde llegaron Estas de España? Dice Llegaron de España A ver, a ver Vamos, chécala Chécala Mérate Regas Estamos en vivo Ay, 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 ay Hoy está locochona ¿Eh? No, no juegues ¿Sí? Oh, ya debe Me confiar Están locochonas ¿Eh? No, Gabo Están muy cañón ¿Eh? O sea que aparte De las piezas Que haces También coleccionas ¿No? Sí Ah, ok Perfecto Muy bien No, la pura Hoy está bien chida Esta Piezas pesadas Pesadas Hermano Oh, que la chistorra A ver ¿Qué sería eso? ¿Qué es? Es el mismo Los jinetes del espacio Jinetes del espacio ¿Y cuál es el otro? A ver, a ver Vamos a ver aquí Esos son los mencionados Caillou españoles Caillou Yo siempre les digo Caillou Caillou españoles O sea, como que Los estoy asentando Este Aquí no los encuentras Órale ¿Cómo no? Aquí se está cabrón Conseguido Son raros, ¿no? Ajá Igual también Está entrando Eso ¿Y son caros? ¿Eh? O depende Pues Aquí los andan dando Yo creo que No nos Este, por ejemplo Mil manos Aproximadamente Es esta ese Y el Godzilla Unos 60 dólares No, vela O sea, que esa es tu Chachareada de De hoy, Gabo Por decirlo así Exactamente Chachareada sabatina De lujo, ¿eh? De lujo, hermano Aguas Érase ¿Qué pedo? Bloopers Érase, hombre La pura maldad de aquí Y los mejores coleccionales De todos los tiempos Estamos llegando A la parte Donde está la maldad Aquí donde entrega El señor Guacerruz El mismísimo Lagunero Suscríbanse a tu canal Ufastrufas Suscríbanse al canal De mi canal Lagunero Toys Al canal De mi carneto Mario Ya saben Pura pieza Ufastrufas Puro tremendo, ¿no? Puro tremendo Todos los Este Que es No creo que haya gente Pero Los que si saben Que todos los lunes Haces live En tu perfil En tu perfil Ahorita aparece aquí En pantalla El perfil de mi canal A las 8.30 A las 8 Ah, perfecto Ahí está Él empieza antes que yo Así que Para abrir pista Y luego Ahí se vayan con Mario Tienen sus pastrufas Exactamente Igual Para que se desvelen Un ratito, ¿no? Pasándola chido, ¿no? A hui hui ¿No? Gracias, hermano Muchas gracias Salve, Mario Aquí, don Ramón ¿Cómo se llama tu canal? Art Toys Creaciones Bandar Art Toys Creaciones Ya están con sus fechorías Estos niños Y acá está Gabo Que nos saca De mostrar sus piezas Espapirifácticas Saluda a la pandilla Hermano Por favor Porque no estás Con tus ondas Aquí entrega Este muchacho Aquí donde está El árbol este La lámpara Y ya, ¿no? Dice que va a invitar Las jaguamas Yo no sé qué es eso Así que Mejor me retiro Porque está Tremendo este muchacho De Jamaica, ¿no? Exacto Sí, exactamente Vamos a continuar Con este recorrido El mismísimo Norberto Fechorías José ¿Cómo estamos? No se miran El en vivo De aquí mi cuate Vario Castillo Día Exactamente El Ufastrufas No, no me sale Toda su cara acá, güey Me hago para acá A ver A ver Día Sí, el avión El avión Eso Abuelita ¿Cómo estás en el Face? Norberto, José Ahorita aparece Ahorita aparece aquí El próximo domingo No se lo pierdan Domingo 30 de julio Domingo 30 de julio ¿Ahí vas a estar? Ahí vamos a estar también Perfecto Con la mejor actitud Y los mejores coleccionables Me parece Perfectópolis Y domingo 30 de julio ¿En dónde es esto? Desde las 8 de la mañana Banda Cerca del Metro Guam Muy bien Es muy cerca, ¿ah? ¿Qué cerca hay ahí? ¿A la panadería La Esperanza? Esperanza, güey Ajá Perfecto Muy bien ¿Y qué más hay cerca? Los puestos de Doña Biscocho, ¿no? Los tamales, la tienda Ya saben No, el tamal me avientas Pero sí está perfecto Vamos a continuar Esto es la locura total Aquí En el mejor canal De habla hispana ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Cabeceo! ¡Cabeceo! A ver, a ver ¿Qué es eso, Gabo? ¡Ah, no! ¡No te pases! Aquí una pieza Que me acaba de regalar Mi carnal Gabo Verde Chéquense nada más Tú cállate Es la fechorina No dejan a Caco torrear Pero ¿Estas qué onda? ¿De dónde son? ¡O cuéntamelo todo, Gabo! No, pero estas no son mías Ah, es de una camarada Ah, no dice Wacer Que acá está la tuya Dice Abrego para acá Pero a ver, ponlas así Una en cada mano, hermano Por favor Ajá Son tres personajes Ajá Pero de Tú los O sea, ¿qué onda? Son custom Muchas ¿Son qué? Son de Son gabachas estas Ah, yo pensé que eran custom ¿Son alguna marca? Lo que nos cuentan es que es la La marca se llama Sapo Como tipo Sipo Pero con Sapo Así doble P Yo pensé que eran de, ¿sabes de quién? De Charles Price ¿Ya ves que él hace ese tipo de piezas? De hecho, la tercera Bueno, estas son las cuatro Las colores Pero Parecen tortugas Pero son ranas Por si Ahí estás Checando Es el dragón Y aparte ahí está uno como el tóxico El tóxico El crusader Ajá La neta es como el más imposible Ya nada más lo he visto en fotos O sea que el tercero es el que está cabrera Sí Y esas, por ejemplo, como en cuánto se dan ¿Cuánto valen, digo? Yo creo que andan como en unos 7 mil varos cada año ¿En serio? No manches Aquí son imposibles O sea, está muy cañón O sea que aparte del varo que lo tuvieras Es tiempo Sí, tiempo Y estas así conseguidas Ah, en subasta En Estados Unidos Guau Están increíbles, eh Estas son de un compañero Este Y así están Vinil Todo articulado Ajá O sea, ajá Entonces tú ahorita se las vas a entregar o qué A ver Este, sí Pues son de Están geniales, eh Geniales Estas son de Lo complicado Para el coloresismo O sea que están Están al nivel como del sofubio Ajá O sea que están en la elite Prácticamente Son piezas del elite Piezas elitistas Chécate, chécate, eh Chéquense nada más amiguitos del bosque Paro, suscríbanse al canal Suscríbanse y lleguemos a los mil Mil seguidores Este, ahí está el otro No, no manches Está Increíble, eh Esto es la locura total amiguitos del bosque De lujo hermano Muchas gracias por compartir Eso es ¿Qué onda chiquitines? Estamos de vuelta De este Sabadito alegre ¿Qué tal, eh? Uy Qué relajo ahí con las Ya en la parte Donde está la fuente Se juntó Tute y la bandi, ¿no? Y qué hermosas piezas Las que nos mostró Este chico Este gabo verde Están increíbles Esas piezas, eh Tipo este Sofubi Increíbles Medio mundo Le estuvo preguntando Las veces Las veces Gente que iba pasando Por ahí Este Le preguntaron también Que si las vendía Que si las vendía Y bueno Pues resulta que no las vende Porque son parte de su colección Les voy a mostrar Las piezas de La chachareada De el día de hoy Porque aparte de hacer Las entregas De Estar ahí Este Cotorreando con Con Tuti y la bandi Saludándolos A los chiquitines Y a Amiguitos del bosque Vamos a mostrarles Vean nada más Que belleza Vean una taza De ET El extraterrestre Como nueva Creo que es marca Aplauso Si Si Casi todas las tazas Que son de este tipo Son marca Aplauso Ahí ya ven que hay De gárgola Todo esto va a estar Disponible Todo esto Más bien Está disponible ¿No? Tenemos un este Tamagotchi Connection Funcionando Aquí tenemos Sus Ya trae su pila Y todo el rock and roll Este Figura Bulldog De Aladino Con su cartoncito Y su celofán Chequense nada más Que belleza La verdad es que nos fue Muy muy bien Banda Este Lo Siempre se disfruta mucho Están muy cerca Están conectados Este Rock show Valderas El jardín Ignacio Chávez Ese ya no está Todo de juguetes Es más como De antigüedades De Cuadros Este Pero No dejen de visitarlo No dejen de visitarlo También hay Muy buenos Este Expositores Por ejemplo Este Este Francisco Eduardo Sánchez Pues tiene cosas Bien ochenteras ¿No? Ya ven que tenía Monocromáticos Tenía este El fabuloso Fred ¿Qué más tenía? Este Ay no me acuerdo ahorita Ah El disco de La Cachu Cachun Rara ¿No? Por ejemplo Llaveros Tenía cosas Miren Ah pues hablando de llaveros Chequense la chulada Que nos trajimos ¿Eh? Vamos a sacarlo Del blister Traía sus pilas Y ya se las pusimos ¿Y qué es lo que pasa? Funcionando Como nuevo Amiguitos del bosque Así que Aquí está Ahorita en pantalla Mis redes sociales Contáctenme Por favor Porque Cualquier persona Porque todo está disponible Cualquier persona Que le interese Miren Esta de La casita Del perro De la casita Del árbol Yo creo que es De los juguetes Más emblemáticos Más representativos De los pintachones O sea De los ochentas Aquí la tenemos Estamos armando Una casita Ya está la casita Ya está la casita Del perrito Ya está el El llavero ¿Eh? Salud Ya está el Ay la La familia El carrito Y no me acuerdo El columpio Por ahí me falta No sé qué Algunos otros Y ya estamos completando Una que estará Próximamente Disponible Amiguitos del bosque Así que No se lo pierdan Salió este Robin En muy buen estado De plástico soplado Chéquense nada más Qué chuleta Chuleta Chuletona Así mismo También tenemos Este otro Robin Que está más Ahí También es de plástico Soplado Pero está más Más chaparrín Que Mire parece su hijito O su hermanito Y salieron Y salieron Estas preciosas Princesas Del poder En muy buen estado Todas las personas Que hayan coleccionado O hayan tenido Alguien cercano Que sean muñecas Que tengan el cabello De este tipo Híjole Sabrán Que es un verdadero lío Que salga Con el cabello En buen estado Chéquense nada más Qué belleza Vean nada más La caballera Azabache Y blonda De estas damas Y vean Qué buen estado Salió Y de la marca De Tommy Salieron unos robots En los ochentas Llamados Zoits Mire nada más Salió El instructivo ¿Qué les parece? Súper Súper Difícil De Encontrar Reitero Todo esto Está disponible Ahí están Mis redes sociales Cualquier cosa Échenme un gritito Por favor Ah también nos salió Esta súper Súper Mega máscara De Mario Bros ¿Qué les parece? Así es Chiquitines Suscríbanse al canal Tóquenme la campanita Si no No soy feliz Si no No soy feliz Si no No soy feliz Y por favor Apoyen Apoyen Para que lleguemos A los mil Por favor Muy próximamente A los mil Suscriptores Por favor Amiguitos del bosque Y bueno Así es como cerramos Este súper videazo Espero que haya sido De su agrado Y cuídense mucho Que tengan un excelente Fin de semana Y bueno Si lo están viendo El lunes Pues Que tengan un excelente Inicio de semana Por cierto Todos los lunes En mi perfil de Facebook En mi perfil de Facebook Tenemos live El mejor live de habla hispana A las 22 horas No se lo pierdan Tenemos ahí Este regalos Sorpresas Cotorreo Ven con la banda Subastas en línea Y Bastante Bastante Cotorreo Y sorpresas Así que Cuídense mucho Amiguitos del bosque Les mando un fuerte abrazo Estamos en contacto Y hasta la próxima Chiquitines See you Y déjense Déjense De fechorías ¡Ah! ¡Sí!